Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menos días que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete! Tres horizontes, seremos miles Crecemos de número, solo un trueno Tres horizontes, seremos miles Y yo sin más allá Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y a más y más allá Y a través de la oscuridad Y a más y más allá Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y a más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y a más y más allá A través de la gran oscuridad Y a más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Melodías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared Eres buena por la pared Y a más y más allá Y a más y más allá En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y crecemos en número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y a más y más allá Y a más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y a más y más allá A través de la gran oscuridad Y a más y más allá Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y a más y más allá A través de la gran oscuridad